Una palomita que tienes unida en un verde naranja Lo dejó solito porque su palomo lo estaba engañando Y hoy a esa paloma sentimos igual en los mismos pesares Con lágrimas mías y lágrimas de ella llenamos los mares Ay, palomita, ¿cómo le vamos a hacer? A ti te hirió tu palomo Y a mí me hirió mi querer Música Cerca de una fuente se encuentra el naranjo cubierto de azares Y la palomita se encuentra muy lejos cruzando los mares Como esa paloma quisiera también yo tener una sala Olvidar mis penas volaba como ella y los mares frutaba Ay, palomita, ¿cómo le vamos a hacer? A ti te hirió tu palomo Y a mí me hirió mi querer Preso me llevan mi querida Estaba llorando me llevan preso Por la calle en Celaredo Ya cuando viste que a la cárcel me llevaban Antes de volviste a gozar de nuevo amor Al cabo no he de ser Los pilares de la cárcel Al cabo no he de ser Al cabo no he de ser Los candados de las puertas Lo que te encargo que siempre vivas Alerta porque algún día Me dará la libertad Cuánto presumes por andar en tus terrenos Cuánto presumes No he de ser Porque me ves abatido Tal vez será por lo mucho Que te pido calma ante el monte Deja mi suerte correr Al cabo no he de ser Los pilares de la cárcel Los pilares de la cárcel Al cabo no he de ser Los pilares de la cárcel Los candados de las puertas Lo que te encargo que siempre vivas Y vas a alerta porque algún día te dará la libertad. Ahora por idea yo paso por estos barrios. Hasta no verle fin a mi consentida. Que por ahí dicen que me han de quitar la vida. Ay, qué esperanza mi amigo, solo Dios me lo quitará. Yo no le temo a ningún infeliz del mundo. Aunque me salga, con pistola a reclamar. Al que le temo es un Dios que me ha de juzgar. Esa fiesta yo la mando, no se vayan a equivocar. Yo no le temo a ningún infeliz del mundo. Aunque me salga, con pistola a reclamar. Al que le temo es un Dios que me ha de juzgar. Esa fiesta yo la mando, no se vayan a equivocar. Yo no le temo es un Dios. Yo no le temo es un Dios que me ha de juzgar. Yo no le temo es un Dios que me ha de juzgar. Gracias.